Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mafia, un capítulo en el que hoy nos hemos echado por nuestra cuenta, por decirlo de alguna manera, nos hemos echado a parte del señor Salieri y nos disponemos a robar un banco junto con Pauli. Recordad que en el último capítulo, bueno, pues fuimos a una misión rutinaria, entre comillas, de las que nos manda el señor Salieri a por un cargamento de puros, pero Pauli y Tom descubrieron que ese cargamento de puros no era tal, sino que llevaba escondidos en cada caja de puros diamantes. Entonces se dieron cuenta que como que el señor Salieri les está utilizando, que no les dice toda la verdad, que saca mucho más dinero igual de lo que le dice a ellos con los negocios, es decir, no es totalmente sincero con ellos, y cabreados por esto, pues han decidido que van a dar un golpe por su cuenta. Veremos qué tal se les da. En cualquier caso, aquí estamos en casa de Pauli, vamos a echar un vistazo por aquí, no, tampoco parece que haya mucho, sinceramente. Aquí estamos en casa de Pauli y vamos a dirigirnos al banco en principio. Vamos, Pauli, vámonos. Venga, nos vamos, Pauli, Pauli. Venga, vámonos. Supongo que habrá que bajar para abajo, vale, Pauli ya cerrado. Imagino que sí. Vale, imagino que sí, que habrá que bajar para abajo. Vale, aquí ya estamos en la calle. Uy, perdón por el gallo que me ha salido. Y aquí vamos con esta misión luz de luna. Penúltima, ¿eh? Penúltima misión de... de la serie. Vale, vamos a coger el tren. No sé... no recuerdo si hemos cogido el tren... alguna vez. O sea, que os haya enseñado que... cómo coger el tren o el tranvía alguna vez. No lo recuerdo ahora mismo. Si durante la serie lo hemos hecho. Pero tanto el tren como el tranvía son dos medios también un poco de... aparte de medios de transporte, obviamente. De... de... joder, no me sale la palabra ahora. De despistar, de despistar a la policía, ¿vale? Que tú cuando te están persiguiendo en un coche y tal, si te... si te cambias a un tranvía o a un... o a un... estación de tren... Pues... bueno, estación no, a un tren. Te subes a un tren, pues... puedes despistar a la policía si la policía no se llega de su vida a ese tren o a ese... o a ese tranvía, ¿no? Entonces, bueno, es otra... es otra manera, digamos, de... de... de utilizar los recursos... que nos ofrece la ciudad de Los Geben en nuestro favor. Venga, pues ahí vamos. Ya a la estación, andando tranquilamente porque Pauli no tiene ganas de correr. Entonces, ¿para qué voy a ir yo corriendo si Pauli no va a ir corriendo? Va a ir andando. Porque si yo voy corriendo... Pauli va a lo suyo. Totalmente. Bueno. Pues nada, aquí esperaremos el tren. Tranquilamente. A ver si llega mientras tanto. Vale, ya está aquí. Hasta aquí vamos, súbete, Tom. Y nada, nos vamos en tren. Claro, os preguntaréis que por qué no cogen esta vez un coche como siempre han cogido un coche... ¿no? Pauli y Tom. Creo que antes he dicho Sam, por cierto. Es Pauli y Tom. Estaremos allí en unos cinco minutos, vale. ¿Por qué no cogen un coche? Porque obviamente esto lo están haciendo a espaldas del señor Salier. Y entonces no pueden ir al taller de Ralph a coger un coche. Epa, porque entonces le van a decir, ¿dónde vais? O sea, ¿dónde vais muchachos? Entonces, es normal que en esta misión pues cojan el tren. Vale, podemos hablar con Pauli, parece. A ver qué nos dice. Bien, ¿cómo va todo? Aparte de los últimos trabajos, muy aburrido. Por supuesto, mi hijita hace que las cosas sigan siendo así. ¿Sabes? En realidad, tengo que encontrar a una chica y empezar a hacer cosas. Cuando contemplo mi vida no me parece que esté consiguiendo cosas. Algo, voy a fiestas. Me estoy aburriendo. El problema es que no sé cómo hacer nada más. Creo que a la mayoría de la gente le gustaría cambiártelo. Todo el mundo imagina las aventuras en la pasta que me hace más mal. No se dice nada de lo aburrido de hacer amigos. Siempre tengo que negociar asuntos con gente. Y no puedo tomar matemática a causa de los problemas. Así que tengo que acordarme de todo. Ya no tengo 20 años y estoy empezando a olvidarme de cosas. Algunas veces no sé quién me prometió qué o a quién cuesta. Y como resultado, alguien siempre se mete conmigo y viene a la pasta. Me cabrea mucho. Bueno, aún tenemos la emoción. Eso es lo que sé. No pasa nada durante sí. No se oye muy bien, pero... Si de repente pulma algo de agua, no creas que no estoy preocupado porque no puedo hacer nada más. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Este será nuestro último cargo. ¿Será suficiente más que hacer una pezillera de la mano? Sí. ¿Ah? Espero muy bien. Vale, es que no se oye mucho, pero tampoco puedo hacer mucho. Porque si... Podría bajar el ruido, por ejemplo, ambiente del tren y tal. Pero es que si lo bajo más, lo puse bajo mínimos en su día. Y ya no lo puedo bajar más. Y es que yo creo que las voces del juego, no en el tema de los diálogos en las cinemáticas, pero cuando son diálogos así durante el juego, por decirlo de alguna manera, no se oyen muy allá, tío. No está muy bien pulido eso, pero bueno. Vale, aquí no nos bajamos. Estamos en Giuliano Street, en la estación de Giuliano Street. Supongo que es la del puente Giuliano, imagino. Sí, tiene toda la pinta. Y nada, pues a ver si llegamos mientras. Vale, ya nos ha dicho Pauli que nos preparemos para bajarnos. Así que aquí en Downtown, vamos en la zona centro, es donde parece que nos vamos a bajar. Y nada, vamos a seguir, vamos a seguir ahora al señor Pauli. Supongo que ahora ya nos lleva hasta el banco. Escucha su plan. Vale, sigue a Pauli al banco y escucha su plan. Realmente ahora no vamos a robar el banco, sino que nos va a contar un poco lo que... Cuáles son las cosas que él tiene en mente para hacer. Espero que medianamente se oiga bien, porque si no, no vamos a tener ni idea luego, a la hora de hacer el atraco, qué es lo que... Cómo tenemos que funcionar. Pero bueno. Y nada, no puedo hacer nada. Me gustaría ir más deprisa, sinceramente, pero no puedo hacer nada en esta misión, porque Pauli va así andando y... Y aunque yo vaya corriendo, él va a ir andando. O sea que... Es tontería, tenemos que seguirlo y tener paciencia. Vale, ya estamos aquí. En la puerta del banco, parece. Supongo que será este. Venga, vamos. Pasa. Lo tengo que pasar yo. Venga. Pues pasamos. Buenos días, hombre. Buenos días, hombre, buenos días. De acuerdo. Empezaremos aquí en el vestibulo, entraremos corriendo y diremos que es un atraco. Esos dos guardias probablemente se rendirán, pero si quieren jugar a ser héroes, las liquidaremos. En cuanto los quitemos de en medio, tendremos que conseguir las llaves de la caja fuerte. ¿Qué se supone qué significa? Tendremos que descubrirlo. Son sacando a los empleados y hablarán si tienen una pistola en la cabeza. Después de conseguir la llave, irás por esa puerta de atrás del mostrador. La puerta lleva un pasillo. Bien. A la derecha hay unas escaleras que bajan hasta la caja fuerte y suben a la oficina. Si tienes las llaves, ve directamente a la caja fuerte. De lo contrario, tendrás que conseguirlas arriba, en alguna parte. Abajo probablemente habrá más guardias de seguridad. Tendrás que ocuparte de ellos tú solo mientras yo mantengo todo en orden arriba. Abajo hay una gran caja fuerte que tendrás que abrir. Luego simplemente agarras la pasta y sales. Eso es todo. De acuerdo. Vamos, será mejor salir de aquí. Bueno, eso es todo y no es poco. Vamos, que básicamente el que se te va a tener que liar a tiros con los policías soy yo. Porque si soy yo el que tiene que subir... Bueno, ha dicho que arriba está la oficina de no sé qué. Efectivamente office, esto es a lo que se refería. Y abajo está la caja fuerte. Con lo cual... Si yo tengo que ir ahí me va a tocar prácticamente toda la acción de la misión. Pero bueno. Tendremos para hacer todo y desaparecerlo. Vamos a necesitar un coche. Es estúpido conseguir un coche de embaral porque se lo dirá a salir. Habrás que conseguir un coche rápido y bueno. Para ti no debería ser un problema. No, no debería serlo. Creo que Lucas sabrá de algo. Vale. Vale. Intenta conseguir algo rápido. Lo necesitaremos. No nos dejarán marcharnos así como así. Incluso si salimos del banco a tiempo. Aún podríamos encontrarnos con los polis en la ciudad. ¿Cómo quieres encargarte de ellos? Nos esconderemos en un entro abandonado que hay en Joboca. Tiene Palermo Club escrito en la pared. Genial. Aún hay un pequeño problema con las armas. O tengo las mías propias, pero tú no. Necesitas conseguir una pistola. Creo que sé de un sitio de donde puedes cogerla. ¿Y dónde es eso? Está bastante lejos. Probablemente es mejor el tren. Ven aquí y luego ve a Joboca. Bájate en la estación central de Joboca. Y ve en la misma dirección que el tren hasta el cruce de caminos más cercano. Bajo el tren elevado hay una carretera. Síguela y gira a la izquierda en la siguiente carretera. Verás un viejo cine llamado El Twister. En la entrada lateral encontrarás la tienda Pite el Amarillo. Dile que yo también. Él debería tener algo. Lo haré ahora. Conseguiré algunas armas y luego el coche. Entonces me pasaré por tu casa. Sí, acércate al edificio y toca la bocina. El portero siempre está vigilando la puerta. Bajaré y no sigo. Te veo más tarde. Buah, cuantísimas instrucciones. Vale, nos ha dicho básicamente que tenemos que ir a coger un coche a lo de Lucas Bertone y las armas a un sitio que él nos ha indicado que lo que yo le he entendido es que tenemos que ir hasta la estación central de Joboca en el tren. Lo bueno es que ya nos deshacemos de él y podemos ir corriendo a nuestro ritmo como queramos. Entonces, claro, a ver, ¿no puedo mirar el mapa? ¿En serio? Ah, vale, porque a lo mejor tenía que salir de aquí. Vale. Bueno, pues eso. Tenemos que llegar a esa estación central de Joboca en. Ve a la tienda de Yellow Pit en el viejo cine Twister en Joboca en, efectivamente, y a ver a Lucas Bertone. Vale. Y lo que digo, básicamente nos va a tocar hacer toda la misión. Nosotros tenemos que ir a ver ese tren para dónde va. Porque no sé para dónde va el tren. Ese tren... Se supone... Sí, ese tren va para allá, ¿eh? Ah, lo hemos perdido, tío. No, no te vayas. Era ese tren, tío, el que teníamos que coger. Pero bueno. A ver, estamos aquí en mitad. No puedo... Vale. Ahí. Ah, mira, de hecho Pauly está ahí. Vale, Pauly se va para allá y nosotros para allá. Tenemos que haber cogido el tren ese que se ha ido. Pero bueno, vendrá otro. Imagino que vendrá otro. Así que nada. Otra vez a esperar. Este es el nuestro. Vale. Este es el nuestro. Perfecto. Bueno, subimos. Y otro viajecito hasta Hawboken. Venga. A ver si arranca. Ahí estamos. Y nos vamos. Hasta Hawboken. Estación central de Hawboken, han dicho. Vale, es la siguiente. O sea, que tampoco... Quiero decir, tampoco vamos a tener que hacer un super viaje. Correcto. Vale. Está relativamente cerca la tienda de Pete. Esta tienda, por cierto, va a ser importante para la última misión. Porque... Porque la última misión nos va a hacer falta armamento. Bastante armamento. Y la primera vez que yo me lo pasé... No fui a esta tienda antes... La primera vez que me pasé esa última misión, quiero decir. No fui a... A por armas. A tienda de este señor. Y no veáis cómo lo pasé, ¿sabes? Hostia, yo me quiero bajar aquí. ¿Por qué no me puedo bajar? Oye. 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 ¿Por qué no me abre la puerta? Oye, que yo quiero que... Que yo me quiero ir. Salir de aquí. Atrapado en el tren. Ahora. Uf. Oye, que me ha dado un poco claustrofobia y todo, ¿eh? Digo, joder. Vale, vale. Venga, pues la tienda de Pete está por aquí. ¿Por aquí? ¿Puede ser? Tiene pinta de que por este callejón... Que por cierto, estos callejones también... Es conveniente que nos quedemos con ellos por si tenemos que utilizarlos. Utilizarlos, quiero decir, en la huida que hagamos del banco. Cuando ya hemos atacado el banco. Vale, la tienda tiene que estar por aquí. Aquí está el twister, que es lo que no sabía del cine twister, que es el que nos había dicho Paulie. Y no sé. ¿Por aquí? Esto es. Esto va a ser. Sí. Vamos, señor Pete. Abra. ¿Qué quieres? Me envía Paulie. Venga, para adentro. Pues lo que digo, hay que quedarse... A ver. Hay que quedarse con esta ubicación, ¿eh? Será importante para la última misión. Bien. Pues este es Pete. Pete el amarillo. De acuerdo, hijo. ¿Qué te trae por aquí? Me envía Paulie. Necesitamos algunas armas. Seguro Paulie le conozco. Menos creo que le conozco. Ese tipo pequeño y malhumorado, ¿correcto? Podría decirse así. ¿Aún trabajáis para Salieri? Sí. Bien. Mándale mis respetos a ese viejo. Seguro. De todos modos, las armas. Seguro. Entonces, ¿qué necesita Paulie? Guay. Podemos coger lo que queramos, ¿no? Vale. Pues hombre, una Thompson siempre viene bien. Una Colt. Yo cogería también una escopeta, pero es que solo en las... Vamos a tener que llevar una en las manos. Quiero decir, si cogemos dos armas grandes, una la vamos a tener que llevar en las manos. Y la policía nos puede ver con ella. Entonces, yo creo que vamos a coger todas las pistolas que podamos. Ah, vale, ya tengo este arma. Vale, 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 vale. Vale, ok, ok. Quiero salir, quiero salir. Ya lo sé, que tengo este arma. Vale. Y ya está, tío. No vamos a coger nada más. Yo creo que... Hombre, con esto yo creo que ya vamos suficiente, también te digo, pero... Yo creo que con esto tenemos suficiente. En la última misión probablemente sí que me arme hasta arriba, pero ahora es que... Genial, no te entreteneré con tu trabajo, hijo. Saluda a Pauli de mi parte. Seguro, gracias. Vale. Pero eso, que ahora... Voy a guardar esta. Pero ahora es que no llevamos ni coche ni nada. Entonces, ir con dos armas grandes es que te pare la policía en cuanto te vea, ¿sabes? Entonces no lo veo. Bien, pues ahora hay que ir hasta lo de Bertone. Y yo creo que simplemente lo que vamos a hacer es pillar un coche, tío. Que robemos por ahí y fuera, ¿sabes? Porque... Porque sí, porque va a ser lo mejor. Vamos a ver si podemos ir por aquí, si aquí hay un callejón. Y eso, vamos a robar un coche y vamos a lo de Bertone directamente. Claro, también te digo, y si yo robo un coche directamente, ¿me hace falta ir a Bertone, realmente? Porque igual no me hace falta. Venga, fuera. Sí, fuera. Ahí está, ya tenemos al limitador. Pues ya tenemos un coche, tío. Vaya, por Dios. He empezado bien con el coche. A ver, quiero saber para dónde tengo que ir, que ahora mismo no lo sé. O sea, es que yo creo que no sé si necesariamente tengo que ir a lo de Bertone, porque si yo... A ver, vamos a analizar por dónde tenemos que ir. Si yo me tiro para acá... Perdón. No, para acá, no, para el otro lado. Joder, cómo estoy, cómo estoy, madre mía. Yo creo... Que no necesariamente hará falta ir a lo de Bertone, ¿no? Yo me pillo un coche y fuera. Yo creo que podré ir incluso a casa de Pauli directamente. Por cierto, no sé cuál es la tecla del claxon, porque ha dicho que toquemos el claxon cuando estemos en su casa para que salga. Y no sé qué tecla es. ¡Ay! ¡Qué peligro, qué peligro! A ver, si podemos ir por aquí. De hecho, lo de Bertone es opcional, porque no aparece como indicado en el mapa, así que... Nada, con este coche nos vamos a apañar directamente. Sí. Aunque ese coche que había delante me lo ha dado mucho más, ¿eh? Hombre, si vemos otro que nos puede interesar... Y que esté mejor. Pero bueno, hombre, este... No está mal este, ¿eh? Acelera rápido y tal. O sea que no... No tampoco es un mal coche, pero... Hombre, obviamente contra mejor sea el coche... También es verdad que contra mejor sea el coche... Las posibilidades de huir luego serán mayores, pero... Yo qué sé. Nada, venga, vamos a ir con este y ya está. No me complico la vida. No me complico la vida. Como veis yo, de las misiones de Bertone paso mucho, ¿no? Porque... Sí, el tema de que te pueden dar nuevos coches y tal, pero... Realmente no... Esas misiones yo creo que no aportan mucho y... Y realmente me parecen incluso un poco aburridillas, ¿sabes? Entonces... Paso bastante de ellas, sinceramente. Paso bastante de ellas. En su día ya pasé... Hice... Bueno, sí, hice alguna. Hice alguna más que he hecho ahora, pero... Pero ya os digo, que las que hice no me gustaron mucho y... Y paso, paso de estar ahí... O sea, como sé que tampoco los beneficios que te da eso no es demasiado... Y puedes robar un coche directamente... Y ya está. Con las luces rojas, ¿qué ha pasado? Me he saltado un semáforo o algo, no he visto un poli. ¿O qué? Bueno, y si me voy echando leches y ya está. ¡Ay! ¡Joder, Dios, qué leñazo! ¡Madre mía, madre mía, cómo estoy! No, no, no es mi día hoy conduciendo, ¿eh? Pero bueno, por lo menos nos hemos librado de la multa. Venga, pues pasando del tema... Y ya estamos cerca. Ya estamos cerca de la casa de... De Pauli, que por cierto vive al lado de Salieri, ¿eh? Vive al lado del... Del bar de Salieri, sí, sí. También te digo, igual por otro lado podríamos haber tardado menos en llegar, pero bueno. ¡Madre mía, madre mía! ¿Cómo está el tráfico esta mañana, señores? ¿Cómo está el tráfico? ¿O cómo estoy yo? No me queda muy claro si es el tráfico o soy yo. Tengo que confesar que ayer estuve de boda. Y tampoco estoy muy... Muy allá, porque tampoco he dormido mucho y... Bueno, ya sabéis, ¿no? Las bodas ya sabéis, ¿no? Pues eso. Pero bueno. Lo que pasa es que me hago mayor y no puedo dormir como antes que me dormía 7-8 horas. Vale, ya estamos aquí, ¿no? Antes me... Aunque me acostara súper tarde, luego me levantaba a mediodía y ya está. Pero... Pero ahora, tío... Será que me hago mayor o algo, pero... Pero no puedo estar durmiendo así alegremente. Vale, no sé qué... El claxon... No sé cuál es el coche. El claxon, la F. Vale. A ver si baja. Se supone que sí. Enseguida va. Ya bajará. Y nada, a robar el banco. Ahora sí, ahora ya ha llegado la hora de la verdad. Tenemos armas, tenemos un coche. Pues a robar el banco. Vamos, Pauli. No puedo girar la cámara ni nada, ¿eh? Ahora mismo. No puedo girar la cámara ni nada, ¿eh? Vamos, Pauli. Joder, has tardado, ¿eh? Puedes visitar a Lucas Alberto y me voy al banco con Pauli, ¿no? Yo ya me voy a ir directamente al banco. De hecho, me voy a ir por aquí. ¿Y bien? ¿Todo en orden? ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí. Oye, ese pite el amarillo está un poco loco. Es un viejo majara, pero su material es bueno. ¿Por qué le llaman el amarillo? ¿Viste sus dientes? Son los más amarillos de la ciudad. Y ellos apestan mucho. Seguro, seguro. ¿Seguro? Jaé. Tiene un problema de... Cuidado, cuidado, quita. Tiene un problema de... De limpieza dental, vamos, el hombre. Vale. Pues venga. Hacia el banco. Sin miedo. Sin dolores. Bueno, el dolor lo pasaremos ahora, seguro. Porque no creo que vaya a ser tan fácil la historia, pero bueno. Hostia, ¿y por qué? ¿Tomi me viene con 89, tío? ¿En serio? Por el golpe que me he dado, macho. Joder. Por el golpe que me he dado con el coche viene... Ya no podemos al 100%. Eso ya no me mola, tío. No me había dado cuenta. Me he dado cuenta ahora que he mirado por casualidad a los indicadores de salud. Que rabia, tío. Por haberme hecho caso, seguro, ahí en el puente ha sido. Cuando me he hecho caer en el puente contra la columna. En fin. Por no repetir todo, tío. Por no repetir... El tema de coger las armas y demás. Bueno, aunque creo que lo de coger las armas... No lo tendría que repetir. Creo que el último guardado lo ha hecho después ya de... De pillar las armas. No lo sé. No lo recuerdo ahora mismo. Pero bueno, nada. Vemos de tripas corazón. Iremos con cuidado y ya está. Es que no queda otra. 1.89 te puedes pasar la misión, creo. No sé. Hombre, no recuerdo muy bien la misión. Pero tampoco la recuerdo esta misión como una misión que te saliera muchísimos enemigos. No sé. Que en este caso los enemigos van a ser los policías. Venga, ya estamos aquí en Hawboken. Y nada, estamos aquí al lado del banco ya. Estamos aquí justo, justo al lado, tío. Hay que ir para acá, derecha. Y el banco debería estar aquí. Justo al lado de la estación. Vale, pues vamos a dejar el coche aquí. Ahí, perfecto. Y adelante. Vamos a equiparnos. Atención, todo el mundo. Esto es un atraco. Échense al suelo y no les ocurrirá nada. Dije que al suelo. Todo el mundo. Encárgate del guardia. ¿Qué guardia? Ese guardia, vale. Uf, que tirascazo me ha pegado porque pensaba que no salía. Ya hemos empezado mal. Ya directamente hemos empezado mal, pero bueno. ¿Y este? Este no sería como... Uf, cuidado, 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 cuidado. ¡Me has matado a Pauli! Joder, chaval. Pues hemos empezado bien. Venga. Hemos empezado de cine, vamos. Va. Venga, ahora sí ya sé por dónde sale. Y cuidado que aquí había otro, ¿eh? Ahora no viene ningún otro. Ahí. Joder, qué malo soy. Vale, ya está. Bien, bien. Esta vez ha salido bien. Vale, ¿ahora? Estas. Vale, arriba. Hay que ir arriba, ¿no? Hay que ir a la oficina del gerente arriba, ha dicho. Ok. Estas armas es que yo creo que no las voy a coger directamente porque... No sé qué. Save, no sé qué. Vale, arriba. Tiene que ser por aquí. ¿O no? Ojo, ojo, ojo. ¡Ay, no! Qué mal, tío. Uf. Macho, es que la cámara se va algunas veces y te hace polvo. Buah, estoy fatal de vida, tío. No, por favor. Y ahora hay otro, ¿eh? Uf, qué mal, qué mal. Vale. Qué mal, tío, ahí. Yo también tengo esposa e hijos. No lo hagas. Nadie por aquí. Office 4, no. Quiero la oficina del director. La oficina del director. ¿Dónde estará la oficina del director? Ni idea, ¿sabes? Director. ¿Y las llaves? ¿Aquí no hay llaves o qué? Ah, vale, aquí. Vale, ya tengo las llaves. Entonces ahora... Para abajo. Imagino que ahora tengo que ir para abajo. No lo sé. ¿Cómo que ahí estás? ¿Va a venir alguien más o qué? Buf, ese guardián no me mola un pelo. Save Deposit Room. O sea, ¿tendremos que ir por aquí? Uy, no, perdón. Ese no había que hacerle nada. No, aquí no es, tío. Por aquí, entonces. Office para arriba. Vale, es que podríamos haber pasado por aquí, tío. A las dos plantas. Somos un poco atravesados. A ver. Cuidadín, eh. Por aquí no se puede. Por aquí sí. Es que con 23 de vida es poquísimo, macho. Tengo más miedo que vergüenza ahora mismo. Ojo, eh. Ojito. Hay uno ahí, eh. Hay dos. No, no recargues ahora. Me cago en 10. Uf, qué suerte, tío. Nueve. Voy al límite. Al límite es poco, tío. Al límite es poco. Vale, esta es la caja, ¿no? Buah. Hostia, pero voy muy mal de vida, tío. Voy muy mal de vida. No sé yo si vamos a salir de esta, eh. Es que el de arriba de las escaleras me ha fastidiado, pero bien. Buah. Luz de luna. Por eso se llama la misión. No lo he recordado. ¿Habéis visto esa luz de luna, no? El dorado, más bien. Está hasta arriba. Está hasta arriba la caja fuerte. Venga, Tommy. Rápido. Deja de gritar. Pare ahora mismo. Que nadie se mueva. Ahora habrá enemigos para subir. Porque como hay enemigos para subir con nueve de vida. Puff. A ver. Hola. Se ha quedado pillado. Vale, lo siento. He tenido un bug, tío. He tenido un bug. Se me ha salido del juego. Vamos, se ha quedado bloqueado. Se ha quedado en negro. Y... Y nada. Tengo que repetir otra vez todo el tema del atraco al banco. Así que nada. Voy a intentar. Lo bueno es que como teníamos poca vida. Pues bueno. Al menos voy a poder... A ver si lo puedo hacer un poquillo mejor. Y tener un poco más de margen. Lo que voy a hacer es eso. Ir hasta el punto en el que... En el que nos hemos quedado. Vale. Y... Y nada. Y luego seguir... Seguir grabando... Seguir grabando a partir de ahí. Así que... Nada. Voy a ello. Vale. Ahora sí, tío. Antes se ha quedado. Ahora enseguida lo ha hecho. A ver. No sé si habrá alguien más ahora, tío. Por aquí. No me voy a fiar. Porque ya sabemos que este juego... Es muy traicionero. De hecho, ahí ya se han venido unos gritos... Que no me han molado. Una... Nada, vamos. Una mierda, vamos. Iba a decir. Así de... Ojo, eh. Ojo. ¿Ha matado a alguien, Pauli? Venga, no. No me... Vámonos. Sí, sí. Vámonos corriendo. Pero corriendo, Pauli, eh. Eh... No me sale el mapa. Ah, vale. Porque quería guardar. Vale, y ahora hay que huir, tío. Hay que huir... Como si no hubiese un mañana. Lo que no sé es... ¿Dónde? ¡Oh! ¡Qué golpe, tío! Mierda a los coches. Uf, ¿y por dónde podemos irnos, tío? Necesito pillar un callejón o algo. Dejadme, cerdos. ¿Serán cerdos? Uf, uf. Como nos han dejado, eh. Ojo, ojo. Como nos han dejado, tío. Nos van a pillar, tío. Tira el arma y levanta las manos. Fracaso absoluto en el primer intento. Hostia, es que nos han dejado el coche ahí justo, que no podíamos ir ni para adelante ni para atrás. Venga, vale, vale. Ya está, ya está. Nos habéis pillado. Ya está. Hostia, pues no sé para dónde voy a tirar, sinceramente. Es que, por aquí. Por aquí, tío. Ay, no, esto no se puede abrir, mierda. Pensaba que a lo mejor se podía abrir. Sí, pues dejamos con el coche, vale. Hostia, pero se han quedado un poco perdidos los polis, ¿no? Bueno, no tanto, no tanto, no tanto. Ya, tenemos que ir hasta allí. No sé si por aquí hay algún callejón, tío. Yo quiero meterme en algún callejón o algo. Allí, tío. Allí, 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 allí. A ver, que por aquí igual. ¡No! Sí, 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 sí. Esto es un callejón, tío. Hay que venir por aquí. Hay que venir por aquí, tío. Por aquí los podríamos despistar. Si no hubieran estado tan pegados, claro. Si no los hubiéramos tenido tan pegados. Tremendo, tío. Venga, bajaos del coche. Tontos. Eso. Y ahora ya que os habéis bajado, yo no me bajo. ¿Sois tontos? Buah, es que tengo que hacer algo, tío. ¡No! ¡No me cabrées! Mal, mal. Vamos mal. Vamos mal. Ya los tenemos pegados, tío. Ya los tenemos pegados. Nos van a hacer la de antes. Nos están acorralando. Nos están haciendo la de antes. Hostia, pero por aquí no vamos a poder huir ahora, ¿no? No parece que se ha quedado. Ese se ha quedado ahí. Palermo Club. Aquí es donde tenemos que venir, ¿eh? Aquí es donde tenemos que... Este es el lugar. Lo logramos. Ah, vale, pero... Sí, pero si tenemos a los polis detrás... Mal asunto, ¿no? ¿O qué? A ver, a ver, sí. Escóndete, Pauli. Vale, no. No va a valer esconderse. Pero este no lo vamos a cargar. Ya está. ¿Van a venir más? ¿En serio? O sea que si hubiéramos venido aquí directamente... Igual... Yo creía que primero había que esquivarlos... Y luego buscar el sitio. Pero igual si hubiéramos venido aquí directamente... Nos hubiera valido. Pero esto no va a avanzar... Porque habrá coches aquí fuera, ¿no? Seguro. Vale, ya, ya. Ya empezó a bajar lo de ese busca. Perfecto. Pues nada, ya está, tío. Lo siento, amigo. Has venido a la... A meterte a la boca del lobo. Venga, pues ya está. Aquí a esperarnos tranquilos. Bueno, de todas maneras... Me voy a coger la tonso en el mano. Y de hecho voy a recargar... Por si... Acaso. Hostia, la persecución ha sido un poco... Catastrófica, ¿eh? Esa parte del plan no... No estaba muy bien pulida, que se diga. Venga, va. Pues lo hemos conseguido. En cuanto se pase la barra de ese busca... Imagino que lo hemos conseguido. Venga, va, va, va. Pauli está ahí tan tranquilo, ¿eh? Como si no fuera con él la cosa... Ahí de pie. Como un árbol. Ya está. Estupendo. Ahora sí. Hemos logrado. Estamos forrados, Tom. Lo logramos. Funcionó. Eso parece. ¿Y ahora qué? Nos cambiaremos de ropa para que no nos reconozcan en la calle... Y pondremos la pasta en el maletín. Bien, ¿y luego qué? No le decimos ni una palabra a nadie. Lo consultamos con la almohada. Nos pasamos mañana y pensamos qué vamos a hacer con la pasta. Me la llevaré conmigo. Así Sarah no lo descubrirá, ya sabes. Solo una cosa. Que no huyas con la pasta. Eh, seguro. Despegaré hacia Hawái. No lo intentes. Te encontraría y te metería ese maletín plateado hasta la garganta. Lo estoy deseando. Qué buenos amigos, ¿eh? La muerte del arte. Y esta es la última misión. Por el momento hemos escondido la pasta del banco en casa de Pauli. No podíamos gastarlo todo de golpe, así que acordamos que me pasaría por allí al día siguiente. Y pensaríamos en el mejor modo de invertirlo. Yo tenía montones de ideas sobre qué hacer con el dinero. Pero tenía mucha curiosidad por saber cuáles eran los planes de Pauli. ¡Oh, Jesús! ¿Qué demonios ha ocurrido? ¡Pauli! ¡Pauli! Diablos. La pasta. ¿Dónde está la pasta? ¡Maldición! ¡Ha desaparecido todo! ¡Oh, Jesús! Esto es como un mal sueño. ¿Pauly? ¿Sam? Soy Tom. Pauli está muerto. Yo... Yo... Diablos. Lo sabía. Tom. Estás en un buen lío. Quería avisar a Pauli. Salir y descubrió lo del banco y decidió que no iba a tolerarlo. No pude hacerlo a tiempo. Tom. Tienes que desaparecer rápido. Sam. Yo... Yo no sabía que sería algo tan serio. Yo... ¿Qué debería hacer? No puedo simplemente dejar a Sara y a la niña. Vale, vale. Tom. Te ayudaré. Nos reuniremos en alguna parte. Aunque ahora mismo para ti cualquier sitio es peligroso. Nuestra mejor opción sería la galería de arte. De acuerdo, de acuerdo. Estaré ahí en un rato. Yo... Gracias. Verás, Pauli está tirado aquí en un millón de pedazos. No sé a quién más podría acudir. Está bien. Todavía te debo una. Gracias, Sam. Pues, como veis, estamos en un serio apuro. Esta misión sí que la recuerdo perfectamente, como os he dicho muchas veces. Es la última. Esta es el final de Mafia. Y, como veis, estamos en un serio apuro por haber robado el banco. A Pauli lo han matado. El señor Salieri se ha enterado de todo. Y, como digo, pues estamos en un aprieto importante. Cuidado, eh. Bueno, la que me han liado. Bueno, lo voy a pausar, eh. Esto, evidentemente, no es lo que pasará. Tenemos que irnos cagando leches. Después, aquí me he quedado ahí parado porque no recordaba que venía la policía. Pero, bueno, lo dicho. Que eso, que estamos en un serio problema. Que, bueno, parece que Sam... Uy, perdón, le he dado al antipop. Parece que Sam nos va a echar una mano con ello para intentar, pues, huir y pirarnos de la ciudad. Porque, evidentemente, si Salieri ha matado a Pauli con nosotros, no creo que tenga unas intenciones muy distintas. Así que, nada, disfrutaremos, o espero que disfrutemos de ese último capítulo de Mafia. Quiero que me dejéis en los comentarios qué hacer. Si lo hago en directo, con... Si lo hago en directo sería, como digo, con el Shadowplay. Nos tendría que probar el tema de los comentarios justo cuando haga el directo. Porque no sé si eso funciona y demás. A ver, porque entiendo que la gracia de los directos está en que yo también interactuve con vosotros y demás. Y, bueno, si me escribís o lo que sea, pues, hablar con vosotros directamente mientras juego. Pero creo que podría ser interesante el tema de hacer el directo del último capítulo de Mafia y hacerlo con vosotros en directo. Así que, bueno, no sé, ya veremos. De todas maneras, lo voy a pensar, ¿vale? Yo quiero que me dejéis vuestras sugerencias. Pero, bueno, como ya sabéis, al final yo tomaré la decisión que crea conveniente, ¿vale? Pero, bueno, no está de más que si me queréis decir, pues, sí, por qué decisión tomaréis vosotros y las razones y por las que queréis directo o no, pues, estaría guay que me lo dijéis. En cualquier caso, espero que este capítulo os haya gustado. Si es así, dad like, compartid en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente Let's Play.